Luego de asaltar la agencia Volkswagen del Boulevard Rodríguez, un individuo presuntamente de nombre Carlos Pérez huyó del lugar con casi 10 mil pesos en su poder. Tomó por la calle Gastón Madrid y Reyes para salir a Luis Encinas. Fue alcanzado por los policías municipales que lo siguieron hasta la esplanada del Hospital General, donde se dio un enfrentamiento entre el delincuente y los agentes. Al huir con el botín, pusieron de conocimiento a las autoridades, andaban dos patrullas cercanas al lugar. Les dijeron por dónde había huido, lo siguieron, lo detectaron. En el momento de detectarlo aquí enfrente del Hospital General, el presunto delincuente disparó con una pistola 357, ya está asegurada por elementos de la municipal. Disparó en contra de los elementos de la policía, tuvieron que reparar la agresión. El asaltante terminó con un balazo en la ingle, por lo que tuvo que ser hospitalizado ahí mismo a unos cuantos pasos en el Hospital General. Mientras que elementos del CERT y la policía municipal lo custodiaban para detenerlo por haber disparado contra ellos. Al lugar acudieron del Departamento de Periciales de la Procuraduría para recoger las evidencias que permitan poner a Carlos Pérez tras las rejas. Con imágenes de Ramón Ballesteros e información de Antonio Sánchez, informa para Noticias Telemax, Selena Velásquez.